Hola a todos que tal y bienvenidos a un nuevo video, voy a jugar al The Last of Us modo multijugador y pues en esta partida voy a probar las nuevas ejecuciones con Daga, aunque de nuevas pues ya no tienen nada, ya salieron hace bastante tiempo pero se me ocurrió hacer esta partida, voy a jugar en contra de dos chicas, Maren Elizabeth y Rezandi son buenas jugadoras así que pues voy a tener que tener bastante cuidado porque esta partida es 2 vs 1 y pues ellas juntas van a ser bastante peligrosas, ay que rápido en contra una ay quien será, ay es la niñata de Rezandi, así que pues no debe ser nada complicado matarla seguramente voy a engañarla aquí en esta mesita salvadora, no tengo bomba de humo todavía así que tengo que ganarle la espalda, ay espera espera, ay que, nooo nooo, era Marena, me olvidé de ella, bueno pues, 1 a 0, resultaron ser más astuta de lo que me esperaba Rezandi me estaba entreteniendo mientras llegaba Marena y me ejecutó con su Daga pero por lo menos ya vieron como se mira la nueva ejecución con Daga, me gusta mucho, se ve bastante impactante lo reconozco y pues por eso me lo compré y me compré varias cosas más, pero aquí están ay no me vieron, no se han dado cuenta de mi, bueno, lo siento Marena pero tu serás la primera en morir, ah no, se subió oh maldición, no pude matarla, pero aquí está Sandy, ya me acorralaron, ahora voy a morir otra vez no, 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 perdón que ganarle la espalda, venga aquí, uh uh, lo hice, empate, pero no, no vas a matarme ay no me golpes, creo que no entendieron muy bien las reglas de la partida, mejor me corro, voy a buscar un botiquín para curarme pero, ay espero no hayan puesto bombas bueno, creo que se vale poner bombas, pero no se valen disparar y tampoco se valen golpes eh, es dos versus uno sí, pero las reglas de esta partida es que solo vamos a matarnos con Daga ya maté a Resandy, solo queda Marena y está que me persigue, eh vamos, voy en, oh no, 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 no lo hagas por favor ahhh, que poco, me duró el empate pero a mí me mataron otra vez eh, dos, uno no, no estoy muy seguro que vaya a ganar en mi mente esto era un poco más fácil pero igual les pedí que me ayudaran a hacer este video eh, voy a subirlo al canal gane o pierda pues lo voy a subir ay, aquí están otra vez, pero por qué las encuentro tan rápido, y tan juntas sobre todo no puedo disparar y ya, oh mira, pude haberlo matado en ese instante no, 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 ¿dónde me voy? ay, aquí en estos costales sí, aquí, estoy a salvo no podrán matarme jajaja, miren esto hey, no me dispare ¿qué? me mató jajaja ay, yo pensé que ahí iba a estar a salvo maldita Resandy voy perdiendo, ¿no? ¿cuánto voy? voy 3-1 creo joder a ver, esto es lo malo de hacer un video comentado que pues te desconcentra bastante no puedo se me hace muy difícil todavía eh, comentar y tener una buena partida así que voy a tratar de pues hablar un poco menos y concentrarme más debí haber puesto el potenciador que no te aturde en sus propias bombas de humo pero no lo he puesto me olvidé ponerlo tengo la escopeta que pues obviamente ni la izquierda la voy a poder usar está agarrando la cajita del frente ¿estará sola Resandy o estará junta con Marena? no, Marena está un poco más lejos así que si no me vio la voy a matar no, ya me vio ¡hey! ¡joder! con los palos no, 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 no ¡tengan esto! ¡sí! la aturdí a las dos pero no voy a alcanzar a aturdir a Marena creo que mejor me alejo y tiene palo además ¡muevete, tonto! ¡uy! me quedo atorado aquí vaya por Dios me mató con la flecha ¿qué vas a hacer? ¡no! ¡ay! me metió un hisopo bueno acabó conmigo ¿cuánto voy a? 4-2 no sí, sí 4-2 y bueno pues voy perdiendo y qué bueno que me mató con la ejecución con flecha para que la puedan ver me gusta mucho no mucha gente juega con flecha yo juego con flecha o jugaba mayormente con flecha me gustaba mucho fue la primera arma que escogí bueno, fue la segunda en realidad la primera arma que escogía era la semi-automática luego ya cambié a la flecha porque veía que pues la mayoría de personas usaban la semi-automática y quería ser un poco diferente así que usé la flecha por bastante tiempo y ahora uso la... el rifle de ráfagas es muy muy bueno si tienes una buena puntería de un solo ráfagazo le puedes hacer hecho y pues matarlos aquí tiene una bomba de humo pero me parece que no aturdía a nadie ¡ay! viene uno viene uno viene está a las dos ¿qué hago? piensa cerebro piensa ok, voy aquí arriba aunque no estoy muy seguro de estar a salvo aquí porque cuando me subieron los costales me mataron joder me dejaron ni crear una bomba de humo y me están pateando el trasero una y otra vez eh... tal vez ya deje de comentar y suba la partida con una música de fondo o algo así aquí vienen espero aturdirla no, no la aturdí fue muy rápida pero hay que aprovechar que está sola ah no, ya no está sola ya está Marena aquí oh no no, no bájate sí hey súbete no sé qué hacer bueno voy a subirme y bajarme uy no se quedó arriba oh, pero como le gusta tirar los palos ¿qué otra vez? maldición y esta ¿por qué no muere? si tiene un flechazo en la cabeza bueno ya perdí la cuenta cuánto voy pero no puedo concentrarme mientras voy comentando así que ya no voy a hablar nada para pues aunque sea empatarlas ¿no? porque estoy quedando en ridículo y ahora seguramente va a empezar a sonar una canción de fondo espero poner una buena también voy a buscar una por ahí y si quieren saber qué cosas me compré solo me compré la ejecución con flecha la ejecución con daga ah y estas ya están muy confiadas de haberme ganado ¿no? bueno van a morir por confiadas uno para ti y Sandy creo que no siga aturdida no no estaba aturdida y bueno amigos ahora si ya me enojé ya no voy a comentar nada voy a poner una música de fondo con los mejores momentos de esta partida ya está bastante larga también espero que les guste y no olviden dejar sus comentarios aquí debajo nos vemos yo me enojé yo me enojé y no olviden dieja y no olviden yo me enojé voy a cariño no dija por favor yo me enojé no aquí ¡Gracias! 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 Y bueno amigos quedan los últimos treinta segundos de la partida y por lo menos Pude empatarlas Aquí está Sandy Si la mato, vamos a ganar Déjame moverme, maldita ¿Cómo es esto? Sí, la aturdí Pero no veo a Marena Debe estar cerca Se fue Acabó la partida Sí, sí Bueno, amigos Remonté porque estaba perdiendo Pero mal Pero felizmente llegué a empatarlas A mi parecer fue una buena partida Así que hasta aquí va a llegar este video Gracias por ver Y no olviden dejar sus likes Que eso ayuda mucho al canal Ahora sí, me despido Cuídense mucho Y ya nos vemos Hasta la próxima Adiós